¿Por qué me regañas y te pones celosa? Gritas y insultas que yo tengo otra mujer Tú ni sabías que soy mujeriego No me conformo ni con dos ni con tres ¿Qué me reclamas si nada te falta? Y yo me alcanzo a todas por igual Eres cobarde, un estúpido y patán A mí me tienes que respetar Si crees que hay otra mejor es que yo ¿Por qué tardaste en decirme la verdad? Muchas mujeres a mí me quieren Todas conmigo quisieras vivir Si tanto hablas y nunca hiciste nada Toma tus cosas y lárgate ya Si tanto hablas y nunca hiciste nada Toma tus cosas y lárgate ya Maggie, no te vayas Tú tienes tu lugar Quédate aquí, aquí conmigo No, no puedo Porque tu traición me ha roto mi corazón ¿Por qué me regañas y te pones celosa? Gritas y insultas que yo tengo otra mujer Tú bien sabías que soy mujeriego No, no me conformo ni con dos ni con tres ¿Qué me reclamas si nada te falta? Si yo me alcanzo a todas por igual Eres cobarde, un estúpido y patán A mí me tienes que respetar ¿Si crees que hay otra mejor que yo? ¿Por qué tardaste en decirme la verdad? Muchas mujeres a mí me quieren Todas conmigo quisieran vivir Si tanto hablas y nunca hiciste nada Toma tus cosas y lárgate ya Amor, no quiero, no quiero que tú te alejes de mí Porque tú, tú eres la razón de mi vivir Vete, vete muy lejos de mí Y no vuelvas tú a llamar Vete, vete muy lejos de mí